Coronel Juan Silva Bocanegra y la señora Kimberly Holmes, nuestros amigos, nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Yo los denomino así siempre a ellos porque en los momentos difíciles que algunos pobladores de la ciudad pasan, nos comunicamos rápidamente con ellos y en el momento ellos actúan gracias a nuestros amigos Juan Silva Bocanegra y Kimberly Holmes, a quienes, aquí, yo me emociono cada vez que les tengo a ustedes. Muchas gracias.